En la quiebra de la tierra 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 Yo siento que la importancia de hacer una expresión artística Con un mensaje tan importante y elementos tan sencillos Lo esencialmente importante está visto con el alma Con los ojos del corazón Me recuerda a la enseñanza del principito Así es que bien En este tiempo que necesitamos tantos mensajes buenos Felicitaciones a ustedes Algo muy muy importante Lo que nos acaban de enseñar en este momento Bueno, a la gente del teatro de La Chuca Que sigan en esta instancia presentándose Y ojalá viniera nuevamente con nuestras obras Que recorra a los pueblos Porque es importante que la cultura A todos los pueblos acá de nuestra región Hace mucha falta que se presenten más obras Para ir enseñándole más cultura A nuestros pueblos Y ojalá se pudieran ser más seguidos Porque la obra es entretenida Y entregar valores Que es lo principal Mis impresiones son de mucha satisfacción La verdad es que pensaba yo que era una obra como para niños Entonces no le había tomado mucho interés Pero bueno, yo también pertenezco a un grupo de teatro Que se llama Contraviento y Marea Que es de La Tirana Entonces a mí me gusta ver todas las obras de teatro Y yo, si tengo posibilidades, lo hago Pero esta la verdad es que fue muy, muy buena O sea, excelente para mí Y además en los tiempos que estamos viviendo Que es muy bueno para el alma Y todas las cosas hay que hacerlo, como decía Con el corazón y con el alma Los felicito nuevamente Y un aplauso para ustedes Que fue muy lindo Cortito, entretenido Y sobre todo los niños Que se incentiven con estas cosas Porque acá no hay mucha oportunidad de ir a una ciudad A ver obras Muy bonito Que quedamos impresionados con su obra Y los actores, excelentes tanto Quería darle un saludo a todos los actores A los organizadores de su obra Y que sigan siendo y les vaya bien Y que sigan recorriendo el norte Y entregando todo lo que es asunto cultural A mí me gustó por lo que está acá Pucho Caldasón No había luz directa para ver Qué proje esto, cosas así Pero así El movimiento era lo bonito Espresaba todo Claro Es una cosa que es muy bien entretenida Nosotros, algo que sabemos Porque somos más buenos teatros Felicitamos a la compañía de Teatro de la Jusca Porque, claro, porque lo gustó mucho Y a la vez Y a la vez Teatro de la Jusca